En enero, cuando gané un Marcajones Promesas, en diciembre gané un Mutua Sub-16 y luego en enero volví a repetir en el mismo club en Madrid un Marcajones Promesas. Pues ahora mismo me voy la semana que viene a Islandia a un torneo, a un Tennis Europe y luego me gustaría ganar en mayo me voy con mi entrenador Eduardo a la Caja Mágica al Mutua Madrid Open Sub-16 la fase final y luego también estaría bien ganar el Campeonato España-Caete que es en Pamplona. Me dio la enhorabuena y estuvimos hablando más que nada sobre eso del Tennis y tal y luego me dijo que hable bien al recibir el trofeo las palabras que di que estuvo bien. Yo creo que he mejorado más en el último año, yo creo que he crecido un poco más, he cogido un poco más de fuerza y es cuando ya me he puesto a entrenar más exigente y más horas, más todo. Prácticamente mi vida, es mi día a día y algo que me gustaría hacer toda la vida. A los tres años cogí una raqueta de ping-pong en mi casa, me ponía con la puerta de casa y luego me pusieron en el tenis unas clases con unos profesores y desde ahí empecé de abajo arriba. Fútbol. A la semana unas 14-15 por ahí. Pues bueno, antes mal porque compaginaba tenis y fútbol, jugaba en el Pamplona y pues tenía todas las tardes o tenis y fútbol o tenis y fútbol la misma tarde y pues los estudios al final le dedicas poco tiempo y pues ahora hubo un momento que decante por el tenis y ahora ya lo llevo mejor. Yo creo que la psicología y la dejada, al revés. El saque, bastante. A corto plazo, como ya he dicho, el Campeonato de España KDT y a largo plazo pues lo que se venga. O sea, no quiero ir paso a paso, pues un sueño que tiene todo el mundo, pues no sé, entre los diez mejores del mundo, no sé. No sé, referente tampoco, intento coger las cosas buenas de cada uno y pues al final es en lo que me baso, no tengo un referente específico. Sobre todo, habiendo subido el nivel y viendo que ya puedo optar a jugar torneos de más nivel y más, no sé, un poco más integrado ya en el tenis profesional, digamos. Sí. Pues sí, he estado pensando, de hecho después de esta entrevista me voy a una reunión de una compañía AGM que es sobre becas de Estados Unidos con tenis y estudios, compaginando y pues estoy pensándome en poder ir a estudiar la carrera y a la vez jugar a tenis en Estados Unidos. Pues ya que sé, en Wimbledon contra Federer.